Bueno, 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 que tal amigos, como están, bienvenidos, ya se va a dar inicio del segundo 15, Pata Junior frente a José Pata Junior, está jugando con Arley, el burrito de la maná, mientras que José está jugando con Culebrilla y Cuchucho, un primer 15 bastante bueno, el que nos brindaron estos jugadores, unas pegadas bastante buenas, y bueno, vamos a ver como les va en este segundo 15, el primer 15 se lo llevó José, en un marcador de 12 al 3, 12 para José, 3 para Pata Junior. En la recepción, Culebrilla, servicio de Cuchucho Salta, José chequeando, cambio, 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 para José, cambio para José, ahora sí hay que cubrirse porque Pata Junior está pegando por todo lado. Sí, se ha pegado, está en la zona, se ha pegado. Albate, Culebrilla, juega y dice el juez, por la línea, servicio de Arley, Salta Pata Junior, la templada fuerte, se la encontraba Culebrilla, Salta, ahora José, al cuerpo lo buscaba, no lograba controlar Pata Junior, 1 al 0 desde el marcador. Al servicio de Arley, Salta Pata Junior, 0 al 1, 0 al 1 el marcador. Albate, el burrito de la maná, en la recepción, Cuchucho, servicio de Culebrilla, Salta, José chequeando, ya los veía. Vemos en un excelente nivel a José chequeando y bajando bastante fuerte, y ahí es cuando logra complicar bastante. 1 al 0 desde el marcador, en este segundo 15, así que no se olvide dejar su like, su comentario y dejar compartiendo el video. Albate, Culebrilla, cruzaba, recibe Arley, servicio del burrito, Salta Pata Junior, Salta fuerte la pegada por parte de Pata Junior. Jálvate el burrito, servicio del burrito, servicio de Culebrilla, Salta, José, una soltadita, ya los veía. 1 al 0, 1 al 0, el marcador, 1 para José, 0 para Pata Junior. 1 al 0, 1 al 0. Servicio de Arley, Salta Pata Junior, la bajada fuerte, no lograba controlar Culebrilla. Estando aquí, el que no sabe coger ganchos, ahí aprende, toca estar, pero atento, loco. Servicio de Cuchucho, Salta José, la pegada hacia atrás. Cambio, cambio, manteniendo su cambio José. 1 al 0, 1 al 0, el marcador. Lo tenemos a José, dándolo todo en este partido al bate, Cuchucho. En la recepción Arley, servicio del burrito, Salta Pata, se la llevaba, manteniendo su cambio. Ahora sí, Pata Junior, me parece que le están acomodando un poco más del servicio. Bastante parejo está el momento, este segundo 15, 0 al 1, el marcador. 0 para Pata Junior, 1 para José. En la recepción Culebrilla, servicio Cuchucho. Salta José, chequeando, no logran controlar esa bola, no lograban controlar. Cambio nuevamente para José. 1 al 0, el marcador. Vamos, 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 dice Pata Junior, dando ánimo. En la recepción Arley, servicio el burrito. Salta, fuerte, fuerte la pegada. Fuerte la pegada por parte de Pata Junior. 0 al 1, 0 al 1, el marcador. Hay que estar atentos ahí con las pegadas de Pata Junior, al bate, Arley. Salta José. No hay nada, no hay nada, dice Pede Ambo, la pasada. Cambio, cambio para José. 1 al 0, el marcador. 1 al 0, a la batida, Cuchucho. En la recepción, en la recepción el burrito. Servicio Arley, salta, fuerte, se la encontraba. Bola, espectacular de Culebrilla. Servicio Arley, ahora sí, nueva oportunidad para Pata Junior. Pata Junior, buena la volada por parte de Culebrilla, sin dejar una bola por perdida. 0 al 1, el marcador. Al bate, Arley, por la línea, trataba de sorprender. Atento estaba Culebrilla, servicio de Cuchucho. Salta, la cruzada en el lado de Pata Junior. Ya lo chequeaba José. Manteniendo, manteniendo su cambio José, abriendo bastante la cancha. Con pegadas, bajadas, cruzadas, soltadas. Salta, pues. Cuchucho, salta, verga. Al bate, Cuchucho. José dice, así es, José. Salta, la llevada nuevamente, ahora sí se la llevaba. El 15, y ahora va 1-0. Al bate, Arley, topa Culebrilla. Servicio de Cuchucho, salta, José. Mantiene, mantiene su cambio, no topan una bola estos jugadores. ¿Cómo estás, Joan, tan vacía desde el mango? Sí, bueno. A ver, mango, ¿cuándo me vas a volver mis 10 dólares que me ganaste? Al bate. Y ya deje de estar el que se falla en la casa de la señora de parte de Poncha Junior. Salta fuerte la pegada de Pata Junior. Dice el ponche que te haga, mango. Dice el ponche que es lo malo para el juego. Dice el ponche que te dediques a jugar Free Fire, dice. Al bate, recibe Cuchucho, servicio. Salta, la bajada fuerte por parte de José, no logran topar ninguna. Mantiene, mantiene su cambio José, 1-0 es apenas del marcador. 1-0 el marcador, estos partidos son de alto nivel en lo élite del ecuaboli. Llega, decía Pata Junior. Al bate, Cuchucho. Cruzaba, topa el burrito. Servicio Arley. Salta, la cruzada, la cruzada en el lado de Pata Junior. Al bate, Arley. Topa, Culebrilla. Salta ahora. Cambio, 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 cambio nuevamente. 1-0, 1-0 el marcador. Salta Pata Junior, una bomba fácil con los puños en alto Cuchucho. Ahora le dicen a José. Se la encontraba Pata Junior, servicio de raqueta solo tendrá que pasar hacia atrás. La chirleaba. Servicio de Cuchucho, salta José nuevamente. Chequeando, se quedaba, se quedaba en la red. Se quedaba en la red José, 0-1 el marcador. Al bate, Arley. Topaba, Culebrilla. Servicio de Cuchucho, salta José chequeando. Hacia atrás, la bombita. Ya lo chequeaba. Que asco, loco. 1-0, 1-0 se mantiene. 2-3 de gana y ahorita va 1-0 a favor de José también. Salta Pata Junior, fuerte la pegada, fuertísima la pegada por parte de Pata Junior. El marcador. Arriba le dicen, una soltadita. Cambio nuevamente. Ah, la pelada que fue bien resentido en los comentarios, estaba cerrando las cuentas. 1-0, 1-0 el marcador. Aquí estamos de atentos del gancho. En la recepción, el burrito de la manada. Salta Pata Junior. Culebrilla no lograba controlar. Se cerraba bastante bien esa bola, pero lamentablemente no lograba controlar. Se mantiene, se mantiene, mantiene su cambio. Pata Junior, 0-1 el marcador. Albate Arley, por la línea. Topa Cuchucho. Servicio Culebrilla. Salta José. Arley se cerraba esa bola, no lograba controlar. Albate. Topa el burrito. Salta, le dice Arley. La bajada, la bajada. Por parte de Pata Junior. Cambio y cambio. La mordaza de ese borracho que estaba hablando en majadería, dice. Saludos, borrachita. Por la línea. Lo complicaba un poquito. Servicio de Culebrilla. Salta José chequeando. No lograba, no lograba controlar, Arley. No lograba controlar. Albate. Cuchucho. Cortita. Topa Arley. Salta, le dice. Salta Pata Junior. La bombita hacia atrás. 0-1. 0-1 el marcador. 0-1. 0-1. 0-0 para Pata Junior. 1-1 para José. Cruzaba Albate. Topa Culebrilla. Salta. Con fuerza. Hasta ahí me tapé. Mantiene, mantiene su cambio. José mantiene. Cambio y cambio. Cambio y cambio. Cuando saca ese Arley dice. Está bajando duro también José. No se comprende. Parece. Albate. Lo cruzaba. Mala bola, mala bola. La batida. Mala bola. Se iba la batida. Cuchucho. Pero a pesar de eso, sí. Cambio, cambio, cambio. Se va muy largo el bate del Cuchucho. Se va muy largo. Albate. Lo complicaba un poco. Servicio de Culebrilla. Salta José. La pegada. Se la encontraba el burrito. Pero no lograba, no lograba, no lograba dominar esa bola. La servida, juez. La servida. Se va a la casa. Albate. Topa Arley. Servicio el burrito. Sálta. Topaba. Salvan esa bola. Solo tendrá que pasar José de Raqueta. Atento está Arley. Servicio. Salta. Mantiene, mantiene, mantiene su cambio. Pata Junior pidiendo servicio. Lo tenemos ahí todavía. Que le hacen un poco más del servicio. El servicio, juez. El servicio. Albate. Topa Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Salta. La soltadita. No lograban llegar. Cambio, cambio, cambio. Nuevamente. Ahí los teníamos reclamando el servicio de Culebrilla. Culebrilla. Albate Cuchucho. Por la línea. Topa Arley. Servicio el burrito de la manada. Salta. Pata Junior. Fuerte la pegada. Le regresa el balón prácticamente. Y con fuerza la pegada por parte de Pata Junior. Topa Culebrilla. Servicio Cuchucho. Salta. Se quedaba, se quedaba en la red. José se quedaba en la red. Uno al uno es del marcador. Uno al uno es del marcador. Se iguala este. Segundo 15. Vamos, vamos. Dice uno al uno es del marcador. Hicieron un punto vuelo. Albate. Topa. Defectuoso servicio de raqueta. Solo tendrá que pasar. No lograban controlar. Mantiene, mantiene su cambio. José se la llevaba. Ahí los tenemos. Albate Culebrilla. Llego, llego, llego. Dice Pata Junior. Vamos, vamos, vamos. Dice Albate Culebrilla. Topa Arley. Servicio el burrito. La soltadita trataba de volarse esa bola. Espectacular. Culebrilla no lo conseguía. No se me entiende. No lo conseguía. No lograba salvar esa bola. Uno al uno el marcador. Albate. El burrito. Se quedaba, se quedaba en la red. Vamos, vamos. Dice Pata Junior. Yo saco el cambio. Albate Culebrilla. En la recepción Arley. Servicio el burrito. Pata Junior. La pegada. Se le cerraba a Culebrilla. No lograba controlar. Albate. Topa Cuchucho. Servicio Culebrilla. Salta José. Pata Junior. No lograba controlar. No lograba controlar Pata Junior. La vacada al cuerpo. Lo buscaba José. Albate. Vaya, le dice Arley. Servicio el burrito. Salta. Una soltadita. Volada por parte de José. La volada por parte de José. No lograba defender esa bola. Uno al uno. Se mantiene el marcador. El marcador. Albate. Topa Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Salta José. Chequeando. Arley no lograba controlar. Fuerte la bajada. Fuerte la bajada. Minuto, minuto, minuto. Pedía José. Se va a reanudar. Se va a reanudar. Se va a reanudar. Este segundo quince. Uno al uno. Es del marcador. Uno al uno. Es del marcador. Uno para José. Uno para Pata Junior. Ahí los tenemos. Albate Culebrilla. Juega, dice el juez. Cruzaba el bate. Mal la bola. Mal la bola. Se iba. Mal la bola. Se iba Culebrilla. Lamentablemente. Cambio nuevamente para Pata Junior. Estimado Darwin Arias. Uno al uno. Uno al uno. Muchísimas gracias por comentar. No nos olvides de compartir. Albate. Cortita. Casi sorprende. Sorprendía. Solo tendrá que pasar. Atento estaba Arley. Se volaba. Salta. Ahora Pata Junior. Topaba. Defectoso. Topaba. Se encontraba esa bola. José. Punto. 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 Para Pata Junior. Lograba sorprender debate Arley. Ahora sí. Larga. Topa Culebrilla. Defectoso. Nuevamente servicio de raqueta. Bola pasada. Atento. Estaba Arley. Salta Pata Junior. Fuertísima. Fuertísima la pegada por parte de Pata Junior. Ahí los tenemos al público apoyando. Si me caen una fuese de pegada. Se me caen una fuese de pegada. Ahí teníamos en la recepción Cuchucho. Salta José. La llevada nos lograba topar Arley. Cambio nuevamente. Ahí los tenemos albate. Culebrilla. Llego, llego. Dice ahí Pata Junior. Vamos. Dice albate. Culebrilla. Topa el burrito de la manada. Servicio Arley. Salta Pata Junior. Salvan esta bola. Juegue dice el juez. Nuevamente Pata Junior. La pegada. Fuerte, fuerte la pegada. Mantiene, mantiene, mantiene. Pata Junior con la pegada. Ahí sale la sella. Al servicio Cuchucho. Salta José. Cambio, cambio, cambio. Nuevamente para José. Uno al tres el marcador. Ahí tenemos a Culebrilla albate. Uno al tres, uno al tres, uno al tres del marcador. Albate, Culebrilla. Juegue dice el juez. Albate, Culebrilla. Topa el burrito. Servicio desde atrás por parte de Arley. Salta hacia atrás. Se la llevaba Pata Junior. Cambio, cambio, cambio. Para Pata Junior. Tres al uno el marcador. Albate Arley. Topa Cuchucho. Servicio de Culebrilla. Salta José. Mantiene, mantiene su cambio. Albate Cuchucho. Albate Cuchucho. Topa Arley. Servicio del burrito. Salta Pata Junior. Fuertísima la pegada. Fuertísima la pegada por parte de Pata Junior. Tres al uno, tres al uno el marcador. Albate Arley. Topa. Cortita. Salta José. Pata Junior con brazo izquierdo. Sí le dicen. Salta ahora. La cruzada. Topaba Cuchucho. Juega dice el juez. Descabezaba, descabezaba. Cambio nuevamente. Tres al uno. El juez. Pero no hacen puntos. Albate. Por la línea. Servicio de Arley. Pata Junior se la llevaba. No lograba controlar Cuchucho No lograba controlar la bajada Cuchucho, se lamentaba 3 al 1 el marcador A la batida Arley Lo teníamos armando la jugada Con brazo derecho Topaba Servicio de Culebrilla, salta José Fuerte la bajada Fuerte la bajada, fuerte la bajada Alvate Alvate Cuchucho con brazo derecho Topa el burrito Servicio de Arley La soltadita volada por parte De Culebrilla No lograba seguir Se encontraba bastante Culebrilla Pero no lograba controlar esa bola Me parece que se golpeaba Con esa volada Ahí lo tenemos, da Culebrilla Alvate Arley Servicio nuevamente Culebrilla Salta José Cambio, 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 cambio Pedían mano en red No hay nada, dice el juez No hay nada, dice el juez Alvate Cuchucho En la recepción Arley Servicio el burrito Salta fuerte la pegada Fuertísima la pegada Por parte de Culebrilla Salvando al público prácticamente Salta José nuevamente Hacia atrás la bomba El burrito de la maná Atento Salta pata Pata Jr. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 al 1 El marcador No hay nada, dice el juez 4 al 1 El marcador Se va a renovar Se va a renovar Se va a renovar 4 al 1 Desde el marcador 4 para Pata Jr. 1 para José En la recepción En la recepción Cuchucho Servicio Culebrilla Salta José La soltadita Topa Arley Oportunidad para Pata Jr. Fuerte la templaba Salta José nuevamente Topaba con la palma de la mano Salta Pata Jr. Ahí decían Ahí decían los apostadores 5 al 1 5 al 1 El marcador 5 al 1 Alba Terley Por la línea Cortita Salta José Chequeando El burrito de la maná Se estiraba esa bola Segundazo Por parte de Arley Vamos, vamos Dice Pata Jr. José No lograba No lograba Controlar Pata Jr. Se lamentaba Se lamentaba De la segundeada 1 al 5 1 al 5 Es del marcador Ahí lo tenemos Dalbate Cuchucho Con brazo derecho Vaya Le dice Arley Salta Pata Jr. Fuerte la pegada Bola pasada Dice el juez Bola pasada Dice el juez 2 al 5 El marcador 2 al 5 El marcador Bola pasada Dice el juez 2 al 5 Dice el juez Vamos a ver ¿Qué pasa? Cerra nuda Cerra nuda Topar ley Salta Pata Jr. La pegada Ahí lo teníamos Ahí lo teníamos Manteniendo su cambio Pata Jr. 5 al 5 5 al 2 5 al 2 Del marcador El 5 Para Pata Jr. 2 Para José Un partidazo El día de hoy Salta José No lograba No lograba Controlar Pata Jr. Cambio 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 Bola Dice Albate Cuchucho Recibe el burrito Servicio de atrás Por parte de Arley Salta Manteniendo Manteniendo Su cambio Pata Jr. Vamos Vamos Dice yo Recupero Dice José 5 al 2 Del marcador Se pone bueno Se pone interesante ¿Qué tal mi amigo Henry Guevara? El primer 15 Lo ganó José El segundo 15 Va ganando Pata Jr. 5 al 2 Albate el burrito Topa Cuchucho Servicio de Culebrilla Salta José Mantiene Mantiene Su cambio José Manteniendo Manteniendo 2 al 5 2 al 5 El marcador Albate Topa el burrito De la manada Servicio de Arley Salta Atento Estaba Culebrilla Ahora le dicen A José Arley No lograba Controlar esa bola 3 al 5 3 al 5 El marcador Se aproxima Se aproxima José 3 al 5 El marcador Vamos 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 Dice Pata Jr. Albate Topa el burrito Servicio de Arley Salta La llevada En el centro De la cancha Mantiene Tiene su cambio Tiene su cambio Pata Jr. Tiene su cambio Pata Jr. Servicio de Culebrilla Salta El burrito Atento Estaba con brazo izquierdo Bola pasada Espectacular Lo que hace Culebrilla Por salvar la bola 6 al 3 Del marcador Topa Cuchucho Salta José Mantiene 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 Su cambio José 3 al 6 Del marcador 3 al 6 Del marcador Ahí los tenemos A Pata Jr. Armando la jugada Aclarando las ideas Ahí Albate Por la línea Cuchucho Reciberle Servicio de burrito Salta Pata Jr. Fuerte La pegada Manteniendo Su cambio Pata Jr. 6 al 3 Manteniendo Ahí los tenemos Armando la jugada Para poder cerrar La cancha Albate el burrito De la manada Jody Culebrilla Atento Servicio Cuchucho Salta José Se cerraba El burrito No lograba Controlar 3 al 6 Albate Cuchucho Servicio Orley Salta La cruzada La cruzada En el lado De Cuchucho Manteniendo Manteniendo Su cambio Pata Jr. 6 al 3 Del marcador Albate Salta José Con fuerza No logra Controlar Pata Jr. Yo yo Dice Vamos Yo le saco Dice Pata Jr. 3-6 3-6 Del marcador Albate Topa el burrito Servicio Orley Salta La cruzada Nuevamente En el lado De Cuchucho La cruzada Nuevamente En el lado De Cuchucho Logra Mantener Su cambio Topa Mano en red Mano en red Mano en red Por parte De José 7-3 7-3 Del marcador 7-3 Cordiales Albate El burrito De la manada Topa Cuchucho Servicio De Culebrilla Salta José Pata Jr. Con brazo izquierdo Servicio De raqueta Solo tendrá que pasar Una soltadita Atento Está José Ahora le dicen Hacia atrás Atento Está Servicio La soltadita Culebrilla Con brazo izquierdo Ahora le dicen A José Se confundían Esa bola Cambio Nuevamente Para José 3-7 Buena la jugada Que acabamos de ver 3-7 Se ve el nivel De estos jugadores 3-7 El marcador Albate Cuchucho Topa Arley Servicio El burrito De la manada Salta La pegada Abriendo la cancha En el lado De Cuchucho Pata Jr. Ahí lo tenemos También a los apostadores Dando ánimo 7-3 Del marcador Albate El burrito Por la línea Topa Culebrilla Servicio Desde atrás Por parte De Cuchucho Salta José Atento Está el burrito De la manada No lograba Controlar Cambio Nuevamente 3-7 3-7 El marcador Bola línea Recibe Culebrilla Servicio De Cuchucho Salta José Con fuerza No lograba Controlar No lograba Controlar Pata Jr. Se enredaba Esa bola Ahí tenemos Ahí tenemos En la recepción Servicio De Raqueta Atento Culebrilla Con brazo derecho Con elegancia Salta José Pata Pata Jr. Se pasaba Se pasaba Burrito 4-7 El marcador 4-7 El marcador Punto más Para José Aproximándose Peligrosamente Alba Tecuchucho Servicio Arley Bola Bola pasada Dice Bola pasada Dice el juez 5-7 El marcador Bola pasada Dice el juez 5-7 5-7 El marcador Si mal Le invitamos A Johnny Vuelta Bola Vuelta 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 Vuela Vuela Toparley Servicio Del burrito De la mana Salta Pata Junior Fuerte La pegada Fuerte La pegada Por parte De Pata Junior 7-5 El marcador Topaba Cuchucho Servicio De Culebrilla Cambio 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 Mantiene Su cambio Se esquivó Se esquivó Bien Ahí El amigo Si no Lo dejaba Sin aire A la batida Cuchucho Salta Topaba Culebilla Espectacular Esa bola Salta José Arley También Atento Solo Tendrá que pasar El burrito Se quedaba En la red Se quedaba En la red El burrito De la mana 6-7 El marcador 6-7 El marcador A un punto De empatar José Al bate Cuchucho Topaba El burrito Salta Pata Junior Con la llevada No lograba Controlar Cuchucho Topa Cuchucho Service Culebilla Salta José Mantiene Mantiene Su cambio Manteniendo José 6-7 El marcador Cerranuda Cerranuda 6-7 El marcador Albate Cuchucho Topa Arley Servicio El burrito De la mana Fuerte La pegada Buena bola Dice Buena bola Dice Este si fue Un bazucaso Por parte De Pata Junior Una gran pegada Por parte De Pata Junior En la recepción Culebrillas Salta José Ahí lo teníamos No lograba Controlar Esa borra El burrito De la mana 6-7 Manteniendo 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 José Topa Valle burrito Servicio Arley Salta Bola pasada Bola pasada Bola pasada Nueva oportunidad Para Pata Junior Salta Con fuerza Con fuerza La pegada No lograba No lograba Controlar José Ahí lo teníamos Lamentándose No se No se ponen de acuerdo En el juez central Y el juez de la línea Están dando los puntos No, no El paro me da Ahí tenemos En el servicio Culebrilla Culebrilla Salta Salta Hacia atrás Mala bola Mala bola 8 al 6 8 al 6 El marcador Un punto más Un punto más Para Pata Junior Puede ser Puede ser No puede pasar 8 al 6 Van Al batear ley Por la línea Topa Cuchucho Servicio Culebrilla Salta José Chequeando Pata Junior Con brazo izquierdo Solo tendrá que pasar Una soltadita Cuchucho Se estiraba Servicio Del burrito La manada Salta Hacia atrás Hacia atrás Hacia atrás Solo la topaba Pata Junior Punto más 9 al 6 El marcador 9 al 6 9 para Pata Junior 6 para José Un segundo 15 Bastante Bastante Reñido 9 al 6 9 al 6 Al bate Ahí topaba Cuchucho Salta José Chequeando El burrito De la manada No lograba Controlar Es lo que dice Jonathan Bastione Pásale mi número Juegos internacional Al bate Cuchucho Topaba El burrito De la manada Servicio Arley Salta Pata Junior Fuerte La pegada Fuertísima La pegada Como regresa Esa bola Dándolo todo Pata Junior Para lograr Sacar Este segundo 15 Al bate Arley Cruzaba Al bate Topa Culebrilla Salta José No lograba No lograba Cerrarse Pata Junior Vamos Vamos Dice Dando ánimo Yo traigo el cambio Al bate Al bate Cuchucho Con brazo Derecho Por la línea Topa Arley Servicio El burrito De la manada Salta Fuerte Fuerte La pegada Fuerte La pegada Por parte De Pata Junior Topa Culebrilla Servicio Cuchucho Salta José Con fuerza Lo despertaban Ahí al juez Que se despierte El juez Cambio 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 Nuevamente Para José 6 al 9 El marcador Se pone Reñido Se pone Bueno Se pone Interesante Este segundo 15 Al bate Cuchucho Cruzaba Recibe El burrito De la manada Servicio De Arley Salta Pata Junior En el lado De Cuchucho La bajada No lograba Cerrarse Esa bola Mantiene Su cambio Abriendo La cancha Pata Junior Nueva El 6 Del marcador Al bate Con la línea Cortita Salta José Bola Pasada Atento Arley Servicio El burrito De la manada Bola Pasada También Regalaba Salta José Hacia atrás La bomba Hacia atrás La bomba 100 500 Al bate Top Arley Servicio El burrito De la manada Lleva mal Con la apuesta Si vamos Estamos perdiendo Salta Cambio 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 Nuevamente Para José 7 al 9 Punto 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 Es 7 al 9 El marcador Salta Pata Pata Junior Fuerte La llevada 9 al 7 Es del marcador 9 para Pata Junior 7 Para José Se va a reanudar Se va a reanudar Se va a reanudar Este segundo 15 Al bate El burrito De la manada Topa Cuchucho Al servicio Colibrilla Salta Mantiene Mantiene Su cambio Fuerte José Fuerte Fuerte José Mantiene Su cambio Llego Llego Decía Ahí El burrito De la manada Al bate Cuchucho Topa Servicio Arley Salta En el lado De José No lograba Controlar La pared A la cabeza Se regresa Acá Mucha villana Al bate Topa Cuchucho Al servicio Culebrilla Salta José Nuevamente Arley Fallaba La recepción Arley Mantiene Mantiene 7 Al 9 Es del marcador Al bate Cuchucho Topa El burrito Servicio Arley Salta Pata Júnior Atento Estaba Cuchucho Hacia Atrás La bomba Fácil A las manos Del burrito De la manada Salta Pata Júnior La cruzada En el lado De Cuchucho Mantiene Su cambio 7 Al 9 El marcador 7 Para José 9 Para Pata Júnior 9 Para Pata Júnior Al servicio Al servicio Topa Arley Con brazo Izquierdo Salta Ahora Fuerte Se encontraba También José Ahora Le dice Chequeando Atento El burrito De la manada Se le pasaba Esa bola Fácil A las manos De Culebrilla Salta José Cambio 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 7 Al 9 Es del marcador Cambio 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 Mantiene José Juega Dice El juez Topa Ley Mete Le dice Salta Pata Júnior La pegada Fuerte Fuertísima La pegada Abriendo La cancha Pata Júnior En la recepción Cuchucho Servicio Culebrilla Salta José Mantiene Su cambio José Mantiene Su cambio 7 Al 9 Su cambio Seguro A la batida Cortita Topa Servicio Arley Salta Culebrilla No lograba Controlarse Le cerraba Demasiado No lograba Controlar Culebrilla A la batida Topa Al servicio Cuchucho Salta José Cruzaba Cruzaba En el lado En el lado Del Rey Cambio Nuevamente 7 Al 9 Se mantiene Se mantiene El marcador Salta 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 Bata Junior Con fuerza Culebrilla Juegue Dice El juez Se volaba Cuchucho Punto Más Punto Más 8 Al 9 8 Al 9 El marcador Hay problemas Hay problemas Ahí tenemos Los reclamos Ahí tenemos Los reclamos Hacia el juez 8 Al 9 8 Al 9 Minuto Minuto Técnico Se va a renovar Se va a renovar 8 Al 9 El marcador Ahora si Albate Cuchucho Topa el burrito De la manada Servicio Arley Pata Junior Con fuerza Se le pasaba Esa bola Atento Arley Salta Pata Junior Cuchucho Se le cerraba No lograba No lograba Sacar esa bola 9 Al 8 9 Al 8 El marcador Albate Topa Culebrilla Al servicio Cuchucho Salta José Mantiene su cambio 8 Al 9 El marcador Albate Albate Cuchucho Topa Arley Salta Pata Junior Topaba Cuchucho Al servicio Culebrilla Salta José Manteniendo su cambio 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 8 Al 9 El marcador 8 Al 9 El marcador Albate Cuchucho Topa Arley Servicio El burrito Salta La llevada También Por Pata Junior Mantiene su cambio 9 Al 8 9 Al 8 El marcador A la batida Topa Cuchucho Servicio Culebrilla Salta José Pata Junior Cambio 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 Al bate Cuchucho Servicio De Arley Salta Cambio 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 Nuevamente 9 Al 8 Juan Baila Juega Es Pines Salta José Con fuerza Mantiene su cambio 8 Al 9 No es la batería Abre La batería De ese 6 No se prende El rojo Todavía No No Está en 5 Ahí Si Ataca Salta Bata Junior La soltadita Volada Espectacular De Culebrilla La cruzada También topaba El burrito De la maná Salta Ahora Pata Junior La bajada Ahí lo teníamos A Culebrilla Reclamando Que no hacía caso La jugada Se lamentaban Estos jugadores 9 Al 8 Es el marcador Llego Dice El juez Ahí lo teníamos A Culebrilla Dando ánimo A José 9 Al 8 El marcador Albate Topa Cuchucho Servicio de raqueta Salta José El burrito Con brazo derecho Arley Solo tendrá que pasar Esa bola Se quedaba Se quedaba En la red El burrito 8 Al 9 El marcador 8 El marcador 8 al 9 El marcador Lamentablemente Desaprovechado En esa jugada Albate En la recepción Arley Servicio Salta Salta Pata Juniors Fuerte La pegada Fuerte La pegada Se mantiene El marcador 8 Al 9 8 Para José 9 Para Pata Juniors Albate Arley Complicando Topa Culebrilla Servicio Cuchucho Salta José El burrito Atento Oportunidad Para Pata Juniors Fallaba La recepción José Y se genera El punto Se mueve El marcador 10 Al 8 10 Al 8 10 Al 8 El marcador 10 Para Pata Juniors 8 Para José Albate Arley Cruzaba Albate Juegue Dice el juez Salta José Hacia atrás La llevada Hacia la esquina Ya lo chequeaba Manteniendo Su cambio 8 Al 10 8 Al 10 El marcador Albate Cuchucho Cruzaba Topa El burrito De la manada Servicio Arley Salta Pata Juniors Atento Estaba Cuchucho Solo Tendrá Que pasar Culebrilla En el centro Largo Atento Arley Servicio El burrito Salta Fuerte La pegada En la recepción Culebrilla Servicio Cuchucho Salta José En el lado Arley Cambio 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 8 Al 10 Salta Volada Espectacular De Cuchucho Salta Ahora Se la encontraba Aley Servicio De raqueta Pata Junior Se resbalaba José Salta Con todo Se quedaba En la red Lamentablemente Cambio 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 10 Al 8 10 Al 8 El marcador Cerranuda Cerranuda En la recepción Cuchucho Salta José Cambio 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 Para José 8 Al 10 Del marcador Manteniendo Manteniendo José Al servicio El burrito De la banda Salta Excelente La pegada Por parte Servicio De raqueta Nuevamente Pata Junior La pegada Ahora Le dicen A José Chequeando Punto Más Punto Más 9 Al 10 9 Al 10 Del marcador A un punto De empatar Nuevamente José Vamos Los 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 Al bate Cuchucho Por la línea Toparley Salta Pata Junior Con Las Gemas Atento Estaba Salta José Y Se Iguala Se Iguala Se Iguala Se Iguala Este Segundo 15 Vamos Vamos A ver Vamos A ver Que Dicen 10 Al 10 Es el Marcador 10 Al 10 Vamos A ver Vamos A ver Que nos Dicen Vamos A ver Si es que paga media Vamos A ver Cerranuda Cerranuda El partido Después de una pausa Salta Pata Junior La pegada Sacó El cambio Sacaba El cambio Pata Junior Y van 0 0 8 Puntos 0 0 8 Puntos 0 0 6 Puntos Dice El juez Recibe Ahí Cuchucho Servicio Culebrilla Salta José Manteniendo Su cambio 0 Al 0 El marcador Albate Cuchucho Recibe Arley Salta Pata Junior Mantiene Su cambio 0 Al 0 De 6 Puntos Topaba Ahí Culebrilla Servicio Cuchucho Salta José Cambio Mantiene Mantiene Su cambio 0 0 6 Puntos Dice Salta Pata Junior Mantiene Su cambio Ya lo chequeaba Ahí Cuchucho 0 Al 0 0 Al 0 De 6 Puntos Se juega Albate El burrito De la Mana Topaba Cuchucho Salta José No lograba Controlar Pata Junior Se lamentaba Se lamentaba Albate Cuchucho Topa El burrito Servicio Arley Salta Pata Junior Cuchucho Se volaba No lograba Controlar A la batida Topa Cuchucho Al servicio Culebrilla Salta José Cambio 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 0 Al 0 El marcador Cambio Cambio 6 puntos Recordamos Que se puede Al menos Comente Puntos Entraron Enchufados Estos Jugadores Casi Complica Debate Servicio Culebrilla No vale No vale Dice El juez No valía El servicio Por parte De Culebrilla No valía El servicio Dice 1 al 0 Mala bola Mala bola 0 al 1 El marcador A la batida Cuchucho Topa El burrito De la manada Servicio Arley Salta Pata Junior Fuerte Topaba Cuchucho Servicio Con brazo Derecho Espectacular De Culebrilla Espectacular El servicio Con raquete Con brazo Derecho 1 a 1 El marcador Albate Topa El burrito Salta Ahora Con brazo Izquierdo Cuchucho Solo tendrá Que pasar Culebrilla En el centro Largo Atento El burrito Servicio Arley Salta Pata Junior Cambio Cambio Nuevamente 1 al 1 El marcador Albate El burrito De la manada Topa Cuchucho Servicio Culebrilla Salta José Arley No llegaba Se enredaba Esa bola 1 al 1 El marcador Ahora Se tocaron Todos Están Chupados Y miraron Por esta Venga Alvate Cuchucho Por qué hablas Al revés No se loco Salta Topaba Espectacular Cuchucho Salta Se quedaba En la red José También dijiste Alba Desde tercer 15 Y no te entendieron Y dijiste Al revés Albate El burrito De la manada Topa Cuchucho Al servicio Culebrilla Salta José Hacia atrás La bomba 1 a 1 El marcador De 6 puntos Salta Patayune Hacia atrás Con los puños En alto Cuchucho Servicio De raqueta Una cruzada Facilada Las manos Del burro De la manada Salta Ahora La pegada Fuerte Cambio Cambio Para Patayunior 1 a 1 El marcador De 6 puntos En este Segundo 15 Segundo Que parece Tercero Albate El burrito De la manada Topa Cuchucho Al servicio Culebrilla Salta José Manteniendo Su cambio Ya lo chequeaba En el centro De la cancha José Colocaba esa bola Cansado Cansado No ha sido La 1 ¿Dónde estará afuera? Sí, porque estaba comentándolo Creo ¿Cómo va a ser La ubicación De QAP? ¿Qué es QAP? No sé Confirme su 10-20 A la batida Al burrito De la manada Cortita Topaba Culebrilla Servicio Cuchucho Salta José Arley Se cerraba Esa bola Pero no lograba Controlar Cambio 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 1 al 1 De 6 puntos Albate Recibe el burrito Servicio Arley Salta Con la red Atento Estaba José Salta Ahora chequeando Arley Atento Con la raqueta Servicio El burrito De la manada Salta Bata Junior La bajada En el lado De Cuchucho Cambio Nuevamente 1 al 1 El marcador No está Claro 1 al 1 El marcador Albate El burrito De la manada Topa Cuchucho Al servicio Culebrilla Salta José Manteniendo Manteniendo Su cambio Mantiene Su cambio José 1 al 1 El marcador En este segundo En este segundo 15 de infarto Salta Pata Juniors Fuertísima La pegada Fuertísima La pegada Por parte De Pata Juniors 1 al 1 El marcador Albate El burrito Topa Culebrilla Servicio Cuchucho Salta José La pegada También Abriendo Con la pegada José Ahí tenemos En la recepción Arley Salta Culebrilla Con brazo Izquierdo Salta Le dice Bol La pasada Atento El burrito De la manada Servicio Arley Salta Topaba Culebrilla Ahora le dicen A José La pegada Arley Con brazo Izquierdo No controlaba 2 al 1 El marcador 2 al 1 El marcador 2 para José 1 para Pata Junior Albate Topa El burrito De la manada Al servicio Arley Salta Topaba Espectacular Culebrilla Zabola Punto Más Punto Más 3 al 1 3 al 1 El marcador 3 al 1 Es el marcador A la batida Cuchucho Albate Recibe Arley Servicio El burrito Salta Fuerte La pegada No hay nada Dice el juez 1 al 3 Del marcador 1 para Pata Junior 3 para José Alba 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 El burrito De la manada Albate Cuchucho Cambio 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 Nuevamente No logra Controlar Las bajadas Pata Junior 3 al 1 El marcador El marcador Alba 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 La cruzada Mantiene José Mantiene abriendo bastante la cancha Abriendo bastante la cancha José Saludos, saludos No se puede mantener Se acaba O empieza otro pinza Salta No hay nada dice el juez No hay nada 1 al 3 del marcador Albaterley Cruzado Albater Topa Culebrilla Al servicio Cuchucho Salta José Hacia atrás Atento el burrito de la maná Servicio de Arley La pegada Fuertísima Se esquivaba Cuchucho Con las últimas Se esquivaba Cuchucho Con las últimas Ese bazucazo Por parte de Pata Junior 2 al 3 del marcador Albaterley Por la línea Topa Cuchucho Al servicio Culebrilla Salta José Arley Con brazo izquierdo Y con elegancia Salta Pata Junior Una soltadita Con la red Oportunidad para José Chequeando Arley Atento Servicio del burrito de la maná Salta Se iguala Se iguala Se iguala Se iguala Se iguala Este segundo 15 3 al 3 del marcador 3 al 3 del marcador Albaterley Cruzaba Servicio de Cuchucho Salta José Salta José La pegada Buena bola Buena bola Manteniendo Manteniendo su cambio 3 al 3 Topa Arley Al servicio el burrito de la maná Salta bola Pasada Servicio de Cuchucho Punto Punto Puede ser Punto 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 Para José 4 al 3 del marcador Se lamentaba Pata Junior Que le pasaron Esa bola Desde Carapungo Saludos Saludos Hasta Madrid España Muchas gracias Por ver Nuestras transmisiones Alba Albaterley Cuchucho Por la línea Topa Arley Al servicio el burrito de la maná Pata Junior Atento Con la pegada 3-4 3-4 El marcador Madrid España Ecuador Guayo Molina Albaterley Por la línea Topa Cuchucho Servicio de Culebrilla Salta José Pata Junior No logra controlar Gracias por seguirnos Nuestras transmisiones Servicio de Arley Pata Junior Cuchucho Con brazo derecho Pasa Culebrilla Con la raqueta Atento Salta Pata Junior Nuevamente Volada Espectacular De Cuchucho Salta José Topa Pata Junior Con la raqueta Solo pasa Se queda Se queda En la red Se queda En la red Punto 5-5-5 Al 3 Del marcador Se puede jugar El último punto De este segundo 15 Al bate Llego 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 Dice Al bate Al bate Cuchucho Topa Arley Servicio El burrito Ya me la sabía Ya Mantiene su cambio Pata Junior Topa Culebrilla Servicio Cambio 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 Topa Barley Salta Pata Junior Mantiene Mantiene Su cambio Al bate Arley Vuelta 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 Vuela Dice Tres Al cinco Tres Al cinco El marcador Al bate Arley Topa Cuchucho Servicio De Culebrilla Salta José Fuertísima La bajada Fuertísima La bajada por parte de José. Álvate. Topa el burrito. Servicio Arley. Salta pata Junior. Se enredaba, se enredaba esa bola. No lograba controlar Cuchucho. 3-5, 3-5 el marcador. Complicaba de batida. Solo tendrá que raquetear la culebrilla mala bola. 4-5, a un punto de empatar y a un punto de ganar José Este. Segundo 15. Álvate Arley. Cruzaba Álvate. Topa culebrilla. Servicio Cuchucho. Salta con la red ayudado. Cambio nuevamente. Cambiemos del bate, dice Culebrilla. Cuchucho, ahorita te bota el ponte. Álvate. Recibe el burrito. Salta. Centro largo. Centro largo por parte de pata Junior. 4-5 el marcador. Álvate. Arley. Cortita. Topa Cuchucho. Servicio Culebrilla. José. Atento el burrito. no lograba controlar. No lograba controlar. Alba Culebrilla. Topa Arley. Servicio el burrito. Patay Junior. Se termina, se termina, se termina, se termina este partido con la victoria de José en 2-15. Nos estaremos viendo en siguientes transmisiones. Nos vemos, mijines.